hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales este día nuevamente tenemos acá una pantalla de la marca aoc la cual también está representando una falla común entonces como siempre yo lo voy a conectar a la red eléctrica para que tú puedes darte cuenta cómo es la falla que ya está representando muy bien ok ahí ya lo he conectado a la red eléctrica y acá yo puedo observar que no tenemos el indicador de standby encendido significa entonces que este televisor lo vamos a calificar como un equipo muerto esto es porque estos leds deben de encender inmediatamente estos televisores son conectados a la red eléctrica entonces nosotros para resolver esta falla vamos a seguir el proceso de reparación si tú estás interesado sobre la información que vamos a brindar en este vídeo te invito a que te quedes hasta el final ok y acuérdate también de dar like y compartir mis vídeos en tus redes sociales y así vas a ayudar a que este canal pueda seguir creciendo muchísimo más y nosotros compartamos mucha más información ok entonces el modelo de este televisor es LE32H1352 entonces nosotros vamos a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien amigos como pueden darse cuenta ya lo hemos desarmado y encontramos acá esta tarjeta una tarjeta genérica una tarjeta que es un combo con tres tarjetas incorporadas entre esas tres tarjetas incorporadas nosotros tenemos lo que es el driver para los leds la fuente de poder y lo que es la tarjeta main estas tarjetas son muy común que representen diversas averías y para que nosotros podamos buscar resolver la falla que este día nos está representando pues esta tarjeta lo primero dado que el televisor no genera ninguna señal de vida entonces vamos a tener que ubicarnos en la sección de la fuente de poder muy bien en ella pues tenemos que reconocer que hay sectores de protección entre esos pues por acá por este lado tenemos lo que es el fusible de protección posible que comúnmente se corta al haber un cortocircuito externo de igual manera el diodo puente que también genera muchas averías y si esos componentes están malos pues de ninguna manera va a llegar voltaje de corriente DC a el capacitor principal entonces nosotros eso es lo que vamos a hacer principalmente vamos a verificar si llega voltaje de alimentación al capacitor principal este voltaje comúnmente es de 160 voltios muy bien como puedes darte cuenta si está llegando el voltaje de alimentación hacia el capacitor principal significa entonces que a la tarjeta si le está entrando voltaje de alimentación muy bien entonces lo segundo que nosotros debemos de efectuar acá cuando tenemos este tipo de problemas es verificar si el secundario de la fuente de poder está emitiendo voltaje de salida entonces para eso de igual manera vamos a utilizar el multímetro digital en corriente DC y lo que nosotros vamos a hacer es tomar negativo tierra chasis desde cualquier parte metálica de la pantalla muy bien entonces voy a enfocarme directamente a los rectificadores muy bien como puedes darte cuenta no tengo absolutamente nada de voltaje lo cual pues me da a conocer que definitivamente esta fuente de poder no está trabajando ahora el trabajo nuestro acá es verificar cuál es la razón o el motivo por el cual ella no está trabajando como puedes darte cuenta utiliza acá este integrado oscilador el cual es de matrícula lnk 67 77 k el cual no requiere de un optocoplador pero si incorpora un circuito de protección muy bien pero acá existen tres motivos por los cuales esta fuente no esté trabajando número uno obviamente pues podría ser que el integrado oscilador definitivamente ya no sirva ok entonces sí por ley tendríamos que reemplazarlo el segundo es los componentes relacionados a esta fuente de poder recuerden que aquí existen rectificadores y resistencias que puedan abrirse y tercero pues la parte secundaria ok si la parte secundaria está en cortocircuito pues esta fuente no va a trabajar entonces nosotros para seguir el proceso de reparación en estos televisores lo que vamos a hacer es eso vamos a verificar si la parte secundaria se encuentra en cortocircuito eso lo podemos hacer aplicando la técnica de buscar cortocircuito con el multímetro analógico siempre utilizando la escala x1 y lo que hacemos para que podamos tener una lectura o una respuesta referente a lo que nosotros queremos obtener acá es conectamos la punta del multímetro la punta positiva en la parte negativa de tierra chasis entonces con el televisor desconectado nosotros vamos a verificar con la punta negativa en los rectificadores o los capacitores muy bien ahí como puedes darte cuenta acá directamente este rectificador me ha marcado que está cruzado ahí lo tenemos veamos el segundo el tercero y de igual manera pues los tres me están marcando que están cruzados entonces acá es donde nosotros debemos enfocarnos a trabajar y no creer que la fuente directamente es la que está causando problemas para esto entonces los componentes relacionados acá que podrían estar efectuando este defecto podría ser pues obviamente cualquiera de estos rectificadores los cuales pues como puedes darte cuenta efectivamente miren que están completamente cruzados lo recomendable acá tendría que ser desmontarles o desplegarles una pata y comprobarlos de manera externa otro de los componentes que también comúnmente falla en este tipo de tarjeta es el MOSFET del driver para los LED voy a tomar lectura por acá muy bien vamos a revisar acá como puedes darte cuenta de igual manera este MOSFET está marcando cruzado lo que significa que se requiere que lo desmontemos de esta tarjeta y lo comprobemos de manera externa pero nosotros para hacer más rápida esta reparación y tener un resultado mucho más claro lo que vamos a hacer es aplicar una técnica ok y esta es una de las técnicas que ya les he enseñado en muchos de mis tutoriales el cual pues tendría que ser inyectarle voltaje de corriente DC a esta fuente para verificar que componente es el que está provocando la falla ok entonces para eso nosotros tenemos que desconfiar de los rectificadores de los osciladores de los MOSFET acá tenemos otro rectificador y tenemos que desconfiar también de los condensadores SMD para eso es necesario desconectar el cable de alimentación a los LED ahora bien con la fuente de poder acá tengo esta fuente de laboratorio la cual vamos a ajustarla a 4 voltios corriente DC no se debe de inyectar más voltaje debido a que alguno de los componentes que pueda estar en cortocircuito o cruzado en la tarjeta pues vaya a explotar con 4 voltios es suficiente y nosotros vamos a regular esta fuente y con 5 amperios es suficiente para que alguno de los componentes que se encuentren dañados comience a recalentar y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente muy bien y para identificar que componente es el que podría recalentarse cuando nosotros inyectemos el voltaje se requiere pues de el aerosol refrigerante ya lo he enseñado rociamos suficientemente acá y el componente caliente pues va a descongelar la tarjeta pero si no tenemos yo pues recomiendo utilizar Flux utilicen de este Flux y se van a ahorrar muchos dólares debido a que este es bastante caro ok entonces si utilizas pasta de soldar tienes que recordar que la pasta de soldar genera inducción por tanto puede provocar un cortocircuito si tú no limpias bien después de aplicarla pero con el Flux no tienes ese problema como puedes ver yo le estoy colocando un poco a cada uno de los componentes de los cuales yo considero que probablemente podrían generar la falla o podrían estar cruzados vamos a aplicarle también a estos condensadores SMD y así pues verificar si alguno de ellos se recalienta como ya mencioné pues el Flux va a comenzar a derretirse y va a comenzar a generar humo y ahí pues es donde nosotros vamos a identificar que componente es el que está provocando la avería bien ya he colocado suficiente en todos ellos ahora lo que voy a hacer es inyectar el voltaje tal como se los he explicado vamos a conectar el cable negativo en la parte del chasis del televisor como puedes ver allá tengo los 4 voltios de los cuales estamos hablando y nosotros vamos a conectar o vamos a inyectar este voltaje directamente a lo que sería a los cátodos de los rectificadores vamos a conectarlo ahí vamos a hacer llegar esta punta cuando nosotros hagamos esto entonces nosotros debemos de verificar que componente se sobrecalienta ok muy bien ahí si pudiste observar tenemos ese condensador que se sobrecalentó vamos a verificar nuevamente efectivamente ahí tenemos ese condensador que se está recalentando y está pues despidiendo humo no veo ningún otro componente que esté provocando también el mismo efecto únicamente este por tanto podría significar de que únicamente es el el que podría estar provocando la falla en esta tarjeta voy a colocarle un poco más de flux por acá voy a hacer nuevamente la prueba muy bien ahí como pudiste ver ese es el condensador que tenemos con fuga y es el que nos está provocando el problema en esta tarjeta ok entonces voy a proceder a retirarlo y luego vamos a instalar un reemplazo este tipo de condensadores SMD comúnmente es de 0.1 microfaradios ok entonces nosotros vamos a buscar también un reemplazo y luego vamos a instalarlo y haremos la prueba correspondiente muy bien muy bien como puedes darte cuenta ya lo he instalado ahora pues lo que voy a hacer es verificar si esta fuente ya ha comenzado a trabajar para eso de igual manera voy a utilizar el multímetro digital para comprobar la salida de esta fuente de poder ya lo he conectado a la red eléctrica voy a tomar lectura desde los rectificadores muy bien como puedes darte cuenta ahora tengo efectivamente 13.2 voltios ok lo que significa que ahora si pues esta fuente ya está trabajando correctamente para hacer la prueba final ahora si vamos a conectar las reletas LED y voy a acercar lo que es la parte donde se encuentran los pulsadores de funciones y vamos a verificar si efectivamente el televisor arranca ok voy a conectarlo a la red eléctrica ahí como puedes darte cuenta ahora el LED de stand-by si se ha encendido de manera correcta ahora voy a presionar la tecla power y vamos a verificar si efectivamente el televisor arranca muy bien como puedes darte cuenta ahora si yo veo que los LED se han iluminado de manera correcta vamos a verificar entonces acá vamos a levantar la pantalla muy bien como puedes darte cuenta ahora pues efectivamente el televisor ha encendido correctamente ahí podemos observar que únicamente requiere la conexión de antena o cable de visión muy bien como puedes darte cuenta no necesitas complicarte demasiado para buscar resolver las fallas en este tipo de tarjetas si aplicas las técnicas que yo te he enseñado en este tutorial y las demás técnicas que he enseñado en muchos de los videos que he subido al canal entonces pues sin duda vas a aprender a resolver esta y muchas averías más que representan estos televisores de la nueva generación ok entonces señores este es otro video más para la colección de videos de electrónica Núñez Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!